Hoy 26 de abril, a partir de las 18 y 30, tenemos un espectáculo de música autóctona acá en el home de la gobernación, a la cual queremos invitar a toda la población obrureña a que pueda acompañarnos a ver en realidad un espectáculo de música autóctona, porque nos están visitando, son 17 conjuntos que van a participar, de los cuales 10 son delegaciones del exterior del país y del interior y de provincias de acá de nuestro departamento. Entonces queremos hacer la invitación. Este festival, el décimo festival, se lleva ya conmemorando los 39 años de vida del Centro Cultural Autóctono Sartañán, Iguazurcaná. El día sábado nos reunimos a mediodía en la plazuela del Socavón, donde tenemos una huaca, un lugar sagrado de nosotros, detrás del monumento al minero, donde vamos a entregar una mesita y vamos a hacer un posterior recorrido en una entrada de música autóctona por la calle Bolívar, la plaza, tomando la 6 de octubre, hacia el local donde vamos a celebrar los 39 años de Sartañán y con todas las comunidades que nos visitan, en la cancha de la acción de conjuntos folclóricos Oruro, Ajo, y quedan también cordialmente invitados. Gracias. Gracias.